Y no se me raje mi valle de Santiago No valí nada la vida Hoy viene este día tan único en el que nos has leidado esto por vida tan grande de estar presente frente a ti En el que nos has conseguido este gran honor de ser los doceos de todos tus hijos de inocentes Te queremos pedir con el corazón en la mano, madre mía, que nos llenes de bendiciones Que nos guíes por el sendero de la vida, que nos coges en tus manos y sobre todo la bendición que nunca, nunca nos desampares Nosotros tus hijos quisiera tomarme el atrevimiento para pedirte de una manera muy especial Que digas a todas las personas, a toda la gente de aquí de La Bolsa Pero principalmente pedirte virgencita del socorro Que digas mucho a mis amigos José Luis Morales Espinosa Rubén Morales Espinosa Jesús Morales Espinosa Carolina Morales Espinosa Eva Morales Espinosa Y en especial pues a toda esta familia que les sentía de hoy Con estas pequeñas serenatas le demuestran ese gran amor y la devoción inmensa que yace en sus corazones por ti Padre mío Te pido, los bendigas, los llenes de bendiciones hoy y siempre, nunca te apartes de ellos, al contrario Día con día, día con día, les demuestres ese amor infinito que tú como nuestra madre verdadera nos regalas en todo momento Te lo pido de todo corazón, mi virgencita del socorro Hoy que es día de tu santo, mil canciones serán la amor Otra vez vengo de nuevo como lo largo en otros años a mostrarme ante tu altar Soy tu pueblo mexicano que en un solo pensamiento te suplica rodillera Que me piensas la amor Que bien cerradas por nosotros, por nosotros y por todos los amantes de la paz Virgencita del socorro, oh Virgencita de tu santo, que quisiera ver cantando Y entonar tus mañanitas como símbolo de vida, como símbolo de paz Todo el pueblo mexicano cantará mil alabazas, con los cielos de milagros Aquí traigo yo mi ofrenda, mis escuaderas y mi traje Guardado con listones de colores, como mi bandera nacional Y ese canto, ese canto, Virgencita del socorro Virgencita del socorro, oh Virgencita de tu santo, que quisiera ver cantando Y entonar las mañanitas como símbolo de vida, como símbolo de paz Todo el pueblo mexicano cantará mil alabazas, con los cielos de milagros Aquí traigo yo mi ofrenda, mis escuaderas y mi traje Guardado con listones de colores, como mi bandera nacional El aplauso fuerte que se escucha en nuestra licencia del socorro Hoy es día, muchas felicidades ¡Gracias! 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 No sabré mentir No me caso continuar así Si no me amas es mejor para vivir Que si hace tiempo ya nada es igual Ya no eres la misma y me tratas mal Y a queridos te volverá por ahí Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Que si marchas atrás pues sería fatal Adiós, amor, me voy de ti El amor me cuida Tu hiciste una vez, te hiciste creer O me voy a perderte Pero sin caer olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos, mi reina Y es el morir Y el charlo de oscita Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y a queridos te volverá por ahí Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Que si marchas atrás pues sería fatal Adiós, amor, me voy de ti Y el amor me cuida Y tu hiciste una vez, te hiciste creer O me voy a perderte En la silla y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Ay, que me fallaste! Para todos ustedes de lo más magrecito Este tema titulado Adiós, adiós amor, me incluía En una de nuestras más recientes grabaciones Para toda la gente que guste adquirir Algunos de los discos que estaban a la venta ya Con el buen moini ¡Allá, que me fallaste! Regalará el siguiente a los delirios Para el siguiente a las delirios Y la siguiente a las delirios Y la siguiente a las delirios Que le haga un saludo A la siguiente a los delirios A toda la gente que le quiere la bolsa Y los que nos acompañe Celebrando nuestra Vigencita A nuestro ronro ¡Ay, que me fallaste! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que el baile de baile! ¡Que el baile de baile! ¡Que juegues el zapatazo, chumas! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Venos, vamos! ¡Séñanos, señor! ¡Aplausos! 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 ¡Y es el charlo de Gu곳a! ¡Y el mamegui caballo! ¡No más! ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! ¡Que se le acompañe a los bailantes, los bailantes! ¡Que se le acompañe a los bailantes! ¡Vamos a probar una salud a Pabrito! ¡Para nuestros bailadores Estrella Corral! Pensamos que se están bifando en esta tarde, compadre ¡Vaya! ¡Pero carces de la siempre periodista! ¡Vaya! ¡Ahora tengo así conmigo, aunque toこんな vida! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y ahora es tan fácil, conmigo aunque, to'je cuando quieran... Si! ¡Aquí no quieres que la vieja hija, ve las sigo a las dos! ¡Va no más! Si no hay unas tres canelas en los asos humanos Para tomar las aritimas al rato nos subamos Bien carnal, yo siento que eso que está haciendo el barrito Ya me huele a grita compadre Se está retando, se está retando carnal ¡Avance poco! La vida llena va a hacer más solo, ¿eh? No, no te puedes dejar carnal ¡Ale, avánquese! ¡Mírame! ¡Solo, solo, solo! ¡Mírame el público con esas manos de este pollante! ¡Venme, carnal! ¡Venme, chévere! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Venme, chévere! ¡Eso, eso, eso! ¡Venme, chévere! ¡Venme, chévere! ¡Venme, chévere! ¡Venme, chévere! ¡Todo, todo, oreja! ¡Eh, eh, eh! ¡Todo, todo, oreja! ¡Y, eh, eh, eh! ¡Venme, chévere! ¡Venme, chévere! ¡Venme, chévere! ¡Venme! ¡Venme, chévere! ¡No, chévere! ¡Venme, chévere! ¡Venme, chévere! ¡Venme, chévere! ¡No, chévere! ¡Venme, chévere! ¡Solo ¡Con terminador! Si hay alguno que se pique porquete. ¡Ay, chévere! ¡Do! ¡Ay, amor! ¡Estáя examplesa! ¡Uhhhh! ¡ notification! ni también a los dolores Si hay alguno que se pique y te sostientan en la bola ¡Hazte vueltas, bonito! Me hago pa' que mi pistola seis tiros de mi pistola Me hago pa' que mi pistola ¿Qué hago? ¿Claro? Ahí les van despatito por las compres de una higiene ¡Uah! Y aquí si acaban cantando los besos de la candelera ¡Y aquí el cabrino! ¡Y aquí el cabrino! ¡Y aquí el cabrino! ¡Es, es, es, es! ¡Es, es, es! Vamos a invitarnos a todos ¡Adiós! 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 Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles al limpio rosa temprana Ábrete cara fresca del río, sobre palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Échale con cara a ti variachito, pele con sentimiento